Que hoy el señor Mañueco viene, le guste o no, a doblar la rodilla, a reconocer que se equivocaron y a cambiar todas y cada una de sus políticas. Hoy usted pierde y afortunadamente gana Castilla y León, señor Mañueco. Y usted llega aquí tarde, muy tarde. Tras aquella estelar aparición disfrazada de Indiana Jones, se desapareció y se ha negado a comparecer. Eso sí, aprovecho que se ha dignado a aparecer para volverle a exigir el cese del consejero. No nos vamos a olvidar. El señor Suárez Quiñones tiene que marcharse. Su comparecencia de hoy es un reconocimiento de culpa. Hoy cambian completamente de posición con ese desparpajo para decir una cosa y la contraria a la que nos tienen acostumbrados. Hoy reconocen que no había medios suficientes y que actuaron mal y tarde. Solo hace falta que pidan perdón y que se vayan, señor Mañueco.